Senador, el Departamento de las Colonias, mediante gestiones llevadas a cabo por usted, articuladas con algunos presidentes comunales, fue uno de los departamentos de mayor cantidad de kilómetros que se hicieron de caminos rurales. Dentro de un programa, Caminos de la Ruralidad, yo digo que hay tres programas de la gestión Perotti que son realmente extraordinarios, se puede mencionar a muchos más, pero digo tres que quedan en la concepción popular como lo más fuerte, Billetera Santa Fe, boleto educativo gratuito y Caminos de la Ruralidad, que tal vez le preguntás a alguien de Santo Tomé o de Santa Fe o de Rosario y no lo conoce demasiado, para aquí, para las zonas del interior, ha hecho mucho ruido para bien que en Caminos Rurales, que era impensado, que se coloque en Ripio, haya inversiones millonarias. Dentro de esas inversiones millonarias y de Caminos Rurales de muchos departamentos, las colonias se caracterizan por haber llevado decenas de kilómetros. ¿Cuánto gravita que esto se siga sosteniendo a lo largo del tiempo? En esta gestión se mantuvieron y aquí en la zona hay convenios con muchos. ¿Y cuánto fue lo gravitante desde el Senado, desde su gestión, para que esto pueda ser posible? La verdad que nosotros tenemos una satisfacción muy importante con este programa, porque lo veníamos planteando con el senador Calvo de antes de la gestión del gobernador Perotti, no habíamos sido escuchados en los gobiernos anteriores, también en la mirada, porque no solo tiene que ver con la cuestión material, como siempre decimos, de un recurso puesto en un lugar, en un camino o en algún lugar, tiene que ver con la posibilidad de trabajar juntos, Freddy, de complementar esfuerzos y allí creo que está de alguna manera la posibilidad, que es el trabajo conjunto con los presidentes comunales, los intendentes que demuestran interés en llevarlo adelante y fundamentalmente los productores. Hay un proceso importante para transformar, diríamos, y generar lo que podemos denominar consorcios, porque no solo tiene que ver con la obra, tiene que ver con el mantenimiento. Más de 20 comunidades de nuestro departamento han avanzado, estamos muy cerca de poder lograr que podamos avanzar con tramos aquí en San Carlos Norte, San Carlos Sur ya se desarrolló, en San Agustín, en Matilde, bueno. Bueno, todo aquel presidente comunal, intendente, que muestra, diríamos, interés particular en este programa, lo ha podido llevar adelante, algunos ya están ejecutados, otros están en ejecución, otros van a venir. Y obviamente nosotros planteamos que sea una política de Estado, inclusive presentamos un proyecto de ley que tiene media sanción también, porque tiene que ver con esa mirada de sostenerlos en el tiempo más allá de los gobiernos. Es como la ley del Fondo de Obras Menores, que le permite a los municipios y comunas contar con recursos, independientemente del signo político del gobierno provincial o del gobierno de cada uno de los espacios que gobierna cada comunidad. Creo que hay que garantizar la posibilidad de que quienes tienen la responsabilidad de gobernar sus lugares por la decisión de cada uno de sus vecinos, tenga un panorama en esta Argentina difícil, complicada, de llevarlo adelante. Bueno, Camino de la Ruralidad, como te decía, en muchísimas comunidades de nuestro departamento y en toda la provincia de Santa Fe, se ha desarrollado. Nosotros estamos convencidos que hay que sostenerlo. No solo decirlo, hay que hacerlo, que es lo que hicimos en este tiempo. Hemos acompañado, diríamos, y como te decía, desde el nodo Pilar, lo que se conoce en ese trabajo articulado con los grupos CREA, con la cooperativa Guillermo Lehmann, con la facultad de agronomía de la UNL. Trabajamos y fue el sustento para este programa que se lleva del Ministerio de Producción y la Dirección Provincial de Vialidad adelante y que se suma. Como vos decías, Yetera Santa Fe, algo muy importante, diríamos, en tiempos muy difíciles de la pandemia y que siempre hay que seguir sosteniendo. El boleto educativo no solo urbano, sino rural, gratuito, que es muy importante y que hay que seguir sosteniendo y trabajándolo, diríamos, para que también sean derechos en materia legislativa. Y, bueno, otra pata muy importante es el tema de la conectividad. Durante mucho tiempo no logramos que se logre la aprobación del financiamiento para lo que tiene que ver con la red de conectividad de la provincia de Santa Fe, algo que quedó claramente expuesto de la necesidad que teníamos y que viene a transformar, sin duda, va a transformar, cuando esté, diríamos, en marcha todo lo que tiene que ver con el trabajo en educación, en seguridad, en justicia, en salud, porque obviamente la necesidad de que estemos interconectados en cada una de nuestras comunidades, de la más pequeña a la más grande, es muy importante. Y no me quiero olvidar de una obra que, bueno, comenzó en la gestión anterior, que nos tocó aprobar y que, como te digo siempre, Freddy, nosotros miramos las acciones siempre desde una mirada positiva, tratando de enriquecer y acompañar aquellas iniciativas que son importantes para nuestra gente.